Hola amigos, bienvenidos. Aquí les muestro un poco de lo que preparé este domingo para festejar el cumpleaños de una amiga en casa. Esta es una salsa de tomatillo asado con chile puya que queda deliciosa. Esta es una salsa de tomate con chile jalapeño y serrano, todo va cocido. Ya todas estas salsas se las preparé en mis videos. Aquí debajo de este video dejaré el link para que vean cómo se preparan cada una de ellas y las pueden preparar en su casa. Aquí también preparé este guacamole simple que queda perfecto con carnes asadas, quesadillas, tacos, nachos. Me encanta y es súper fácil de preparar. Y por este lado aquí les muestro los frijoles charros que preparé en una de mis recetas. Estos son frijoles charros con carne de puerco que quedan súper riquísimos. También aquí debajo de este video dejaré el link para que vayan y vean cómo se preparan. Todo quedó riquísimo y todos quedaron satisfechos con el delicioso sabor de cada una de las salsas y estos frijoles charros. Esta fue la salsa de queso o también se le conoce como queso dip. Con este preparé unos riquísimos nachos de carne asada que les voy a mostrar en un momento más cómo quedaron. Aquí ya tenía yo mi carne asando con la cual preparé los nachos, piqué un poco de la carne para preparar tacos y todos quedaron súper satisfechos debido al sabor que tenía. Para esta carne utilicé una marinada para carne asada que también ya les preparé en mis recetas y les dejaré también el link de cómo preparar esta marinada para carne asada. Que queda de lujo, van a quedar encantados. Aquí ya había picado la carne y había picado el chorizo, calenté las tortillas. Todo estaba listo para llevarlo a la mesa. Lo serví de esta manera para que cada quien tomara su tortilla y se preparara su taco al gusto. Y miren, así es como lucen los riquísimos nachos de carne asada que también los llevé a la mesa y cada quien podría tomar la porción que quisiera y agregarle guacamole, crema o chile jalapeño, incluyendo las salsas que les preparé. Teníamos un clima súper agradable, la pasamos muy rico. Bueno amigos, espero les haya gustado. Y les recuerdo que aquí dejaré el link de cada uno de los videos donde preparo las recetas para que vean cómo se preparan y queden todos complacidos con su sabor. Hasta la próxima. Bendiciones.